Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal a un nuevo episodio de Pokémon, de la guía de Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna Como siempre vamos a intentar investigar un poquito una Dom Insignia Efectivamente nosotros íbamos a buscar Dom Insignias, eso para empezar, los Corsolas, muy guapo Corsola, a lo mejor lo pongo en mi equipo, quizás lo añada, podemos visitar esto antes de nada Tú que me cuentas, se mira pero no se toca, ¿verdad? Ha sido, pero por fin ha llegado a hablar, ¿sabes? Vale, perfecto, tenemos, nos ha, oh una pepita, perfecto, dinero, dinerito gratis, es una pepita Y a partir de ahora es toda tuya, porque pongo cerra, pepita que se da, no se quita Madre mía, nos acaba de regalar una pasta gansa Si te da un poco de un dominante y sabes lo que no Lo voy a hacer el resto de todo Venga, está, entre las islas ahora no es para echarse al rey Por eso nos va a ir para ir de alguna otra Ah, pues el mantai no acaba reventado para nada, ¿eh? Ahora tengo que llevar a querer mi secreto aquí En la bola podrás encontrar dos majestuosas montañas, el pico Okulani y el monte Lanakila Y atención, nos dice que el monte Lanakila nieva siempre, incluso en verano Pues yo quiero mi bullpix a Lola Vale, ya tenemos la primera domicilia, estamos grabando, ¿verdad? Tengo una idea, ¿por qué no echamos un combate? ¿Ahora? Venga, vale Así se habla, venga, no te acordes ni un pelo que yo me voy a entrar a fondo Pues menos mal Que hemos guardado, bueno No lo habéis visto, pero bueno Tendrá cuatro Pokémon, tendrá cinco Tiene cinco Pues nada, Briones, di que sí Me saca un Pokémon contra el que soy débil por cuatro Tío, como me haga un rayo, ahora lo flipos Tiene Hidrostal... Madre mía Hidrostal Z Bueno, ya sabéis lo que se viene, ¿no? Hidrobortifex Vosco tiradora ¿Por qué este tipo va, la verdad? A ver Voy a usar beso dulce Venga, dale un besito Venga, que es un Briones hembra Es verdad A ver Venga, que se ataca a sí mismo Está confuso Está confuso, está confuso Esto se llama violación, ¿de acuerdo? Hidroborticex Hidroborticex No, eso pica Hidroborticex no la aguanta ni de coña Pica, pica A ver Hoja afilada Ventaja de tipo Ventaja de nivel El saco 4 ml Si no me equivoco, ¿verdad? Golpe crítico Madre mía Al 31 Perfecto Quiero vender el viento cortante Es de tipo normal Es de tipo normal Algo de ser crítico A ver 80 80 Mira Supersónico falla Como le da la gana Tío ¿Qué pasa? Le dejo esto Flareon Tío ¿Dónde está mi Pokémon de agua? Así que tiene un Flareon El Ibi le ha evolucionado a Flareon Claro Algo con el que puede combatir Al Pokémon inicial que escojar Seguro que si hubiera escogido Al de agua Hubiera Hubiera Tendría un Yolteon Vamos Seguro que tuviera un Yolteon Y si tuviera el de fuego Tendría un Vaporeon Con mi Yolteon Me puede quemar Me puede hacer retroceder No es muy eficaz Y yo le voy a hacer tumbar rocas En general Él es Yolteon Madre mía tío Al final Me acaba debilitando Un Pokémon Al que le saco como 5 niveles 29 32 Bueno 4 niveles Aguant No 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 Al 34 Voy a tener que subirlos Al 40 Avalancha Tío Avalancha Tío Bueno Tenemos la MT Tiene 95 60 Tiene 90 75 Avalancha Tío Avalancha Puedo hacer retroceder Me interesa más Que bajar la velocidad Raichu Tío Raichu Este mismo Raichu Raichu No es el Raichu Normal Psíquico Psíquico No Madre mía Yo sé que se ha fumado Que se ha fumado Que se ha fumado Un noivad Tío Un noivad Lo dejamos, yo espero atacar yo primero por favor y que lo debilite, cuando ataca se le con esos ojos rojos o lo tiene así todo el combate. En fin, cuídame los Pokémon, ¿no? ¡Un Tauros! ¡Un Tauros! Madre mía, este hombre se droga muy intensamente. Venga, retrocede o paralízalo con toné, con nada. Violación, tío, violación, violación de una forma increíble. No sé yo si voy a tener estos Pokémon para la liga, no sé yo. Persecución, dije sí, claro que sí, ataques que me joden, tío. Venga, golpe crítico, eh. Quiero un golpe crítico. Es que no le hago nada, tío, no le hago absolutamente nada. Además, es más rápido que yo. Al final me lo acaba debilitando. Si no, al tiempo. Venga, golpe crítico. Venga, golpe crítico. Yo, es que... Es que tiene los movimientos justos para debilitarme. Persecución contra un Pokémon de tipo fantasma. Con nada, un Pokémon de tipo normal que le queda poca vida. Uf, esta lucha casi me deja sin alento. Tú casi me ganas, hijo de puta. Cuidame los Pokémon, no te... Por cierto, quedate este... ¡Lican... ¡Licanrostal Zeta que me regalaron! ¡Oh, Dios mío! Me dio una mansada más y perdiendo. Como no tengo ningún... ¡Licanrost a mí no me sirve! Si no, des... Aunque te hagas puesto... Así te vas a hacer nada más por eso. ¡Brio, brío, brío! Venga, dale, brío. ¿Qué pasa? ¿Te parece demasiado lento eso de ir haciendo suerte poco a poco? Yo me diría que así tenemos tiempo para llegar a... Ya, de nada de tiempo. Ya verás. Vamos al parque de Mario. ¿Los Pokémon los tengo que curar o no? Están curados. Eso es bueno. Madre mía. Pasamos un poquito del parque. Hola, Nígol. Hace un tiempo que no te veía. Por cierto, el presupuesto que te está esperando en el parque. O sea que no podemos escaparnos de ninguna de las maneras, ¿no? Pues nada. No hay forma humana de escaparse de eso. Madre mía. Pues nada, tío. Bolsa. Que si no luego se me olvida. ¡Oh! ¡Oh! ¡La pepita! Vamos a venderla. Después de comer... Al vez de algún... Vender algo. Pepita. Fijaros lo que vale. 5.000. 5.000. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Podría venderlo, tío. Podría venderlo. Ya veré yo si lo vendo. Revistimiento metálico. Es... Cada corazón tengo 2. Por número. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Veis, tengo tumbas rocas por si se lo quiero aprender otra vez. Voy a dar a... Ah, esto... Un segundo. Un segundo. Quiero leer esa... Yo... Cállate, Rotond, tío. No me interesa, tío. Me parece muy bien. Que permita... Venga, competir su roca afilada en un movimiento Z. Hay que enseñarles roca afilada por huevos. Pues sabéis que... Que se va a quedar de momento con moneda moleto. No tenemos nada para... Para darle a... Si tenemos una, tío. Me gustaría comprar otra. Bueno, de hecho me hubiera gustado comprar desde el día 1. Estamos repasando, ¿verdad? Sí. Me gustaría tener mínimo 3 o 4. Estamos con la zona. Ah, no, esto va hacia arriba. Campana concha, campana concha. Pero a ver si... A lo mejor campana concha para que recuperen vida... Subverulente... La, 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 la... ¿Cuánto dinero quisiera? Tenemos... 25. No me va a ver. Movimientos de tipo roca, tío. Tumba roca, avalancha... Es de tipo roca, ¿verdad? A lo mejor eso. Antiderretir... Antiderretir... Ah, ya... Pico afilado, quizás... Flecha venenosa... En verdad no. Honor Ball... Ataque X... Repelente... Volvo Plata... Mejora los ataques de picho... A ver, pues... A ver, podemos ponerle pico afilado... No. Pico afilado, se lo podemos dar... A decir, vaya que tiene pico... Tiene pico... Tiene pico... Luego... Podríamos darle piedra dura... A... A... A Lycanro... Para el movimiento avalancha... He dicho, podríamos... Pero... Ocienta Focus... A un Pokémon... Campana Concha... Me gustaría... ¿Dónde estaba? Quiero poner... Vale... Se lo vamos a dar a... A Zorbar... A Zorbar... Perdón... Y más o menos ya tenemos todos los Pokémon con... Con movimientos... Vamos a ver que... Vamos a ver si la gente de aquí... Tú también... Vale... Eh... Pero eso... No, no, no... Mucha gente coge el... Hay autobús... Es verdad... En la montaña... A ver... No, tú... Ah, que envidia... Pues yo no voy a ser menos... Me he ganado un descansito... ¿En serio? ¿A qué es esto? Pero... Póngelo de siempre... ¿En serio, tío? Marchando... ¿En serio? Gracias... ¿En serio? Yo en la enfermera... Yo voy... ¿Qué pasa? ¿Qué... Perdona... Tendrás que esperar un poco... Si quieres curar tu equipo... Yo también tengo derecho a descansar... De vez en cuando, ¿no? Pues claro... Dí que sí... Que de tanto curar a los Pokémon debilitados... Al final termino yo igual que ellos... Debilitar a su curado... El niño ha desaparecido... En cualquier recorrido... Quien llega más lejos... Es quien más ha caminado... Y cuando se está caminando... De vez en cuando... Es necesario descansar... Y poner... Fuerzas... Para seguir adelante... Eso digo yo... Me preocupan los Pokémon heridos... Pero poco a poco... El cansancio se va notando... Este ratito me va a servir para descansar... Y ligar con... Con este chaval tan... Tan mono... Y recuperarme por completo... Yo también... Y veas... Voy a curar mucho... Toma esto para ti... Pero... Que quede entre nosotros... He asergido varias... Pokéras... Ahora te he hablado... Vamos a hablar... Aunque... Fue un descanso como yo he dicho... Mucha suerte... Yo en verdad había... Yo quería hablar... ¿Qué pasada? Acabamos de tener un Pokémon... En mi... Hijo de puta niño... Todavía sin hacer nada... Ay... Que bien... Ay... Que bien se me da... Madre mía... La gente está muy muy bien... Bueno... Vamos a dejarlo aquí... Hemos... Hemos... Hemos ligado con la enfermera Joy... Hemos... Cogido una... Una domicinia... Hemos jugado al equipo Pokémon... Objetos... Puestos... Vendido cosas... Y espero que os haya gustado el vídeo... Ya sabéis... Darle a me gusta... Dejar un comentario... Suscribiros al canal... Si no estáis... Seguidme en las redes sociales... Lo pondré en la descripción... Si queréis ayudar al canal... Deis el Patreon... Y compartir el vídeo... Con vuestros amigos... Amigas... Whatsapp... Líneas... Telegram... Adiós...